Problemas, batallas, desiertos, ¿cómo es posible si predicamos tu palabra? ¿Cómo es posible si declaramos victoria? ¿Cómo es posible si podemos seguir orando, leyendo? No hagamos pecado, Señor, pero hay momentos que las tribunaciones a veces uno ya no puede, hermano, parece que nos aprietan las puertas, mi hermano, oh, bendito es su nombre, yo lo digo por experiencia, mi hermano, personal, a veces no sabemos ni cómo podemos estar de pie, mi hermano, yo no sé ni cómo estoy aquí, pero una cosa sí yo sé, mi hermano, es que Dios es fiel, aleluya, que uno no puede con su propia fuerza, poco a poco en la vida vamos aprendiendo que nada podemos hacer apartados de Él, mi hermano, oh, pero el diablo se equivoca, porque entre más nos ataca, entre más nos quiere tumbar, entre más no hay poder en su nombre, más nos agarramos de Dios, oh, diablo, te equivocaste, oh, porque más quieres atacar, al pueblo de Dios, oh, pero, oh, bendito es el nombre del Señor, más nos vamos a agarrar de Dios, cuando dicen amén, bendito es el Señor, mi hermano, yo voy a invitar a mi hermano, purpose, y está ahí, yo lo voy a invitar a que venga para acá, yo estaba orando, meditando en mi mensaje, y el Espíritu Santo me dijo, quiero que cantes de la canción que escribiste con tu hermano, y yo quiero que usted entienda, mi hermano, no sé si hay otro micrófono aquí, si puede agarrar ese ahí, mire mi hermano, esta canción, claro, es en inglés que la escribimos, pero quiero nomás detallarle un poco, ¿verdad?, de qué se trata esta canción, se llama Worth It, quiere decir, valdrá la pena, al fin de este curso, al fin de esta carrera, mi hermano, valdrá la pena, que estamos padeciendo, mi hermano, porque nos esperan calles de oro, nos esperan fales de cristal, oh, nos espera una corona, mi hermano, bendito es el Señor, nos esperan grandes cosas, mi hermano, mire mi hermano, ese día, mi hermano entró allí, al garaje, ¿verdad?, donde él tiene ahí, su estudio allí, y puso una pista, y él empezó allí a meditar, y, y empezó a, a cantar, ¿verdad?, lo que el Señor le daba, y yo automáticamente, yo me quebranté, mi hermano, ahí está él, ahí estaba mi papá, en mi espíritu me quebranté, dije yo, el Señor me daba una canción, una canción para escribir, amén, aunque yo le enseñé a él a escribir, santo, acuadene, hermano, no, pero ahora él es mejor que yo, mi hermano, el Señor le ha dado un poderoso ministerio, yo me gozo por eso, esta canción, dice lo, lo primero, el, 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 el coro dice así, mi hermano, dice, it will be worth it in the end, dice, al final del curso, de esta carrera, valdrá la pena lo que estamos padeciendo, porque cuando viene la tormenta, aleluya, el Espíritu de Jehová, alza bandera para su pueblo, cuando dice la pena, que es correcta, amen, yo quiero dar un momentito a Esaín, para que pueda explicar un poco lo que esta alabanza, significaba a él, Dios el bendiga a todos, amén, esta alabanza fue inspirada por una escritura que está en Romanos 8,8 que dice, no hay aflicciones que se comparan a la gloria venidera, no hay aflicciones que se comparan a lo que nos espera, That's right. That's right. Hallelujah, that's right. Oscar, la basa fue inspirada por esa escritura. Ojalá les viniste el corazón. Amén. 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 y Tres and gold Will ring me forever Oh Lord, oh Lord I've been doing such a thing in my life And those times that I fell in love Know you were by my side It will all be worth it In the end To see you face to face My faithful friend It will all be worth it In the end Ooh That's right When the storm comes Fresh it in Fresh it in And I feel like it's there no more Oh, give me stress For why you stay so It will all be worth it Yeah Yeah If I'm broken Is this when I felt alone When I had no peace I couldn't cope Trying to find my way back home Even though I knew the road Lord knows the battles I face Every day While I'm playing games Trying to deceive me Bring any pain Bring any fear Bring any shame But he came and he broke the chains That had me now He made the world Yes, you were Game in the flesh He's not a resurrected It's coming back again Maranatha We wait for Maranatha He's coming for us Maranatha He is the king He is the master My God, your boy We go sore Like the eagles that fly Way up in the skies Jesus taking us high Come shut up And we should not operate for me to her And we should not Praise God We never go down It will all be worth it In the end Oh, yes, Lord Cuadrar la pena, Señor Yo I promise you We'll make it We're going to make it Jesus said I'm not I'm not I'm not I'm not That's right Hallelujah Hallelujah I know I got your love Let me ask I know I got your love When me That's all I ever need That's all I ever need Oh, hallelujah. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Valdrá la pena a todos, Señor. Eso es correcto. Thank you, Jesus, for that love, Lord. That's right. Amen. Amen. That's right. Thank you, Jesus. Amén. Y sabemos que estamos en la verdad. Hay que seguir adelante, mi hermano. Es lo único bueno que tenemos. Nada más bueno. Amén. Dios me lo bendiga. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Que bendiga a tu hermano. Que si la verdad no quiso subir, ¿verdad? Pero lo forcé, le dije, no. No me dejes solo, ¿verdad? Tú eres mi hermano. Que alegría. Pero Dios es bueno. También era un canto que me llenaba el corazón, ¿verdad? Porque esa es la realidad, mi hermano. Valdrá la pena. Todo es porque estamos padeciendo, mi hermano. ¿Verdad? Valdrá la pena. Porque somos un pueblo de Dios y cada día sufrimos diferentes cosas, ¿verdad? En cada área de nuestra vida. Pero Dios nos recuerda, ¿verdad? Que Él está con nosotros. ¿Cuánto dicen, amén? Así yo le voy a invitar a que se ponga de pie conmigo, mi hermano. Y vaya buscando en su Biblia, el libro de Mateo. Capítulo 24, versículo 13. Aleluya. Cuando todos lo tengan, me dicen muy fuerte. Amén. Gloria a Dios. Una aleluya. Una victoria. Amén. Dios es bueno. Yo me estoy gozando, mi hermano. Aleluya. Mateo 24, versículo 13. Demos la palabra del Señor honrando al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. El Padre dice, amén. Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Lo leemos juntos. Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Clíde su rostro conmigo, mi hermano. Dios eterno, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria. Espíritu Santo, toma tu lugar, Dios mío. Dios mío, yo soy un simple hombre, Señor, que no puedo decir nada, Dios mío. Es más, de nosotros no sale nada, Señor, bueno, como lo que sale de tu boca, Dios mío. Tu palabra, Señor amado, es lo único que tenemos, Señor. Tu palabra se defiende a sí misma, Dios mío. Espíritu Santo, toma tu lugar. Dios mío, bendito Dios eterno, eres tú limpiando los aires, Dios mío. Aleluya, santo eres, Señor. Oh, bendito santo Dios. Oh, todo espíritu del diablo que quiera, hay poder en el santo nombre de Jesús. Dios mío, aleluya, todo plan del enemigo es cancelado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios mío, prepara nuestros corazones y nuestra mente, Dios mío, para recibir tu palabra en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, amén y amén. Poderoso es el Señor, puede tomar su asiento conmigo, querido hermano. Dios es bueno, Dios es bueno. Esta noche yo le he titulado este mensaje, Perseverando hasta el fin. Poder es su santo nombre. Se fue el gozo, no se fue para nada, mi hermano. Perseverando hasta el fin, es lo que estamos haciendo en esta noche, mi hermano. Perseverando hasta el fin. Aleluya. El Señor nos dice a través de su palabra que el que persevera hasta el fin será salvo, mi hermano. El que persevera hasta el fin será salvo. Desde el momento, mi hermano, que nacemos, nos enfrentamos con diversos problemas, diversas situaciones, tribulaciones, mi hermano, diversas pruebas. Es más, a veces hasta antes de que nacemos, mi hermano, a veces se complican, aleluya, ciertas situaciones en el vientre, ciertas enfermedades, se complica todo, mi hermano. Todo en este mundo tiene un problema. Cuando nacemos, vamos creciendo, mi hermano. Podemos ver, aleluya, diferentes circunstancias que se nos atravesan en nuestro frente, mi hermano. Diversos obstáculos en la vida, querido hermano. Yo quiero enfocarlo un poco en la iglesia primitiva, mi hermano. Y no solo en la iglesia primitiva, sino en el pueblo de Dios, aún en el Antiguo Testamento, podemos ver que los grandes hombres de Dios, las grandes siervas de Dios, aquellos que no se doblegaban a las mentiras del mundo, aquellos que, como Micaías dijo, salve Jehová, que solo lo que el Señor me dijere, eso yo hablaré. Los que no querían hablar mentiras, pero los que estaban parados firmes en el Dios vivo, en predicar la palabra, la verdad de Dios. No como esos profetas falsos, que predicaban mentiras, profecías falsas. Pero podemos ver, mi hermano, que los profetas de Dios, aleluya, los grandes hombres de Dios, los que seguían al Señor, se puede decir en espíritu y en verdad, sufrieron persecuciones, sufrieron tribulaciones. La iglesia primitiva, dice la palabra del Señor, que empezó la persecución. Eran perseguidos, habían tribulaciones. Oh, el poder es su nombre. Yo me gozo, mi hermano, porque Pablo y Silas, oh, poder es su nombre. Oh, siendo golpeados, aleluya, siendo perseguidos. Dicen que se gozaban en el Señor, mi hermano. Pero yo quiero decirte una cosa, mi hermano. Que las persecuciones, la palabra del Señor nos habla claro, que son necesarias. Oh, poder es su nombre. Déjenle digo una cosa, mi hermano. Las persecuciones no se van a terminar, mi hermano. Las tribulaciones. Nosotros como pueblo de Dios, seremos perseguidos, seremos vituperados por el nombre del Señor. Pero dijo en 2 Timoteo 3.12, Es aquí que todos los que quieran vivir una vida piadosa, oh, ante el Señor, dice que sufrirán, poder es su santo nombre. Sufrirán persecución, dice la palabra del Señor. Quiere decir esa escritura, mi hermano, que el Señor de antemano ya nos estaba hablando. Aleluya, nos estaba preparando para esto. Él mismo le dijo a los discípulos, ustedes serán perseguidos. Serán llevados, aleluya, a las plazas. Serán llevados a esos lugares, a las cortes. Y serán golpeados. Serán perseguidos por mi nombre, por causa de mí. Pero el Señor le recordaba y le decía, Mas no teméis, no temáis, dijo el Señor. Señor, porque yo he vencido al mundo. Mire, mi hermano, el mundo está contra la iglesia. El diablo está contra la iglesia. O el gobierno está contra la iglesia. Oh, hay poder en su nombre. Hay reglamentos. O ya están levantando, mi hermano, ya lo sabemos todo. Lo que se está levantando contra la iglesia. Pero el Señor nos está hablando claramente. Aleluya, que esas tribulaciones no se comparan a la gloria que nos espera. Estaremos atribulados, mas no angustiados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Hay poder en su nombre. Derribados, mas no destruidos. Porque Dios es el que va con nosotros, mi hermano. Perseverando hasta el fin. Perseverando hasta el fin. Como dice el hermano hace un momento, no nos queda nada más, mi hermano. No nos queda nada más que seguir hacia adelante. No nos queda nada más que servir al Señor. Que seguir peleando la buena batalla de la fe. Yo quiero llevar una escritura. Libro de Romanos, capítulo 5. Poderes usando nombre. ¿Cuántos se gozan, mi hermano? Romanos, capítulo 5. Versículo 3. En adelante, poderes su nombre. Bendito es el Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Oh, cuánto se goza, mi hermano. Bien, déjenme decirle algo que yo estaba estudiando un poco. Y yo quería profundizarme un poco más esta palabra. Paciencia, mi hermano. Parece que en el original hebreo, la palabra paciencia quiere decir, se pronuncia, cavar. Que quiere decir esperar, permanecer, confiar. Aún en el griego, que es la palabra jupomone. Que quiere decir resistencia, constancia. Oh, poderes su santo nombre. ¿Cuánto se goza, mi hermano? Yo creo que se lo voy a repetir una vez más. Que esta palabra paciencia, en el original lenguaje. Aleluya, tiene diferentes definiciones. Dice esperar, permanecer, confiar, resistencia, constancia. Oh, poderes su santo nombre. ¿Qué le decís, mi hermano? Que aunque la llamas, dice la palabra. Y dice que pasaremos por el fuego. Pero no nos quemaremos cuando dicen amén. Oh, porque la iglesia va a padecer persecuciones. Pero la palabra dice que nunca estaremos solos. El Señor dijo que Él nunca nos dejará. Nunca nos desamparará. Mi hermano, en esta noche yo no vengo a hacer tanto escándalo. Ni grito, mi hermano. Yo solo quiero darle lo que el Señor puso en mi corazón. Ánimo, cobra ánimo. Hay que seguir perseverando hasta el fin. No os ha sobrevenido alguna prueba que no sea común al hombre. Oh, bendito es el Señor. No os ha sobrevenido una prueba que no sea común. Mi hermano, aún nuestros hermanos en el tiempo activo han pasado lo mismo que nosotros estamos pasando. Aleluya. Tribulaciones, pruebas, enfermedades. ¿Qué nos padecemos, mi hermano? Cuánto problema nos sufrimos nosotros, mi hermano. Aún por el nombre de Cristo. En los trabajos nos critican. En los trabajos nos quieren hacer a un lado. Oh, bendito es el Señor. Pero más grande es el que está en mí que el que está en el hombre. Hay veces, mi hermano, que hay que hablarle a nuestro problema. Hay que hablarle a ese problema, a ese gigante. Y decirle, mi Dios, que es más grande. O a veces se ponen los obstáculos en nuestro frente. Y no quieren que crucemos para el otro lado, mi hermano. Pero es necesario caminar por fe. Es necesario, mi hermano. Oh, bendito es el Señor. Oradle al Señor en todo tiempo, mi hermano. Y cobrad ánimo. Aleluya. Porque Dios está con nosotros. No estamos corriendo solo. Dios está a nuestro lado. A veces cuando nos sentimos solo, mi hermano. Esa mentira del diablo. No estamos solo. El Señor va con nosotros. Como poderoso gigante. Nunca estaremos solos. Mientras tú estés en el Señor. El Señor siempre estará a tu lado. Aún en el desierto. Tenemos que estar confiados en el Señor. Porque aunque ande el somco, hay el sombra de muerte. No temeré mal alguno. Por invitar a la basada. Oh, bendito es el Señor. No estamos solo, mi hermano. El Señor está con nosotros. Y debemos seguir perseverando. Hacia adelante. No hacia atrás. Porque nosotros de los que retroceden. Para perdición. Cuando dicen amén. Perseverando hasta el final. Hasta el final. No hasta el otro mes. No hasta la otra semana. No hasta que se termine este expulto, mi hermano. Como dijo Santiago. No somos de los que nos miramos en un espejo. Y cuando nos vamos. Nos olvidamos de quien somos, mi hermano. Señor reprenda al diablo. Somos pueblo de Dios. Somos realeza de Dios. Somos hijos de Dios. Real sacerdocio. Oh, bendito es el Señor. Pueblo adquirido por Dios. Hay poder en su nombre. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. A su luz admirable. Cuando dicen amén. Somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Santiago capítulo 5. Bendito es el Señor. Poderoso es el Señor. Santiago capítulo 5. Versículo 7. En adelante. Esa es la palabra clave en esta noche, mi hermano. Paciencia. ¿Cuánto dicen amén? Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. ¿Cuánto se goza? Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes. Fortaleced vuestros corazones. Porque la venida del Señor está cerca. Mi hermano, vamos a llegar. Hay que declararlo, mi hermano. Vamos a llegar. Vamos a poder alcanzar la meta final, mi hermano. Porque hay victoria. Como decía mi hermano hace momentos. El diablo ya está vencido, mi hermano. Pero nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. A veces nomás leemos la palabra y se nos olvida. Aleluya en los momentos difíciles. En los momentos débiles, mi hermano. Que ciertamente, como dijo Pablo. Si lo podemos todo en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Que me fortalece. Oh, fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza cuando dicen amén. Aleluya. Tenemos que fortalecernos en el poder de Dios. En su espíritu. Tenemos que, mi hermano, creer a la palabra del Señor. Lo digo por mí mismo, mi hermano. Créamelo. Que hay momentos que llega la tormenta. Y se nos olvida lo que la palabra del Señor nos dice. Hay momentos que me he sentido solo. Momentos donde digo, Señor, ¿qué está pasando? Te estoy sirviendo, Dios mío. No ando en pecado. No me he alejado de la congregación. Dios mío, yo te estoy buscando. Dios mío, yo estoy tratando cada día de hacer tu voluntad. Ser obediente a ti. Momentos desiertos, mi hermano. Vos soy el único, mi hermano. Desiertos donde me he sentido, mi hermano. Yo le digo con confianza. Como que, ¿dónde está el Señor, mi hermano? Y uno siente que el enemigo entra con todo. Aleluya. Momentos donde me he sentido, mi hermano. Como que estoy perdiendo la batalla. Oh, pero bendito es el Señor. Por eso, ahora entiendo por qué los apóstoles. Por qué la iglesia primitiva decía que nos gloriamos en las persecuciones. Nos gloriamos en medio de las tribulaciones. Mi hermano, porque eso debe, esas pruebas, aleluya. Esas batallas, oh, deben activar en nosotros un deseo de buscar a Dios más. Un deseo de someternos a Dios más. Deben activar en nosotros, aleluya. Un anhelo de buscar a Dios más. Aleluya. Por madrugada, mi hermano. Oh, aleluya. Como dijo David. Señor, de madrugada oirás mi voz. Oh, pero necesitamos paciencia, mi hermano. Necesitamos seguir hacia adelante. Como dijo David. Ahora yo entiendo por qué él dijo. Que pacientemente esperé en Jehová. Porque pacientemente, paciencia requiere un tiempo. Requiere una espera, mi hermano. Paciencia. Pero si esperamos, dice la palabra del Señor. Que vamos a cosechar. Si no desvayamos. Pacientemente esperé en Jehová. Él se inclinó a mí y escuchó mi oración. Él se inclinó a mí. En esta noche, el Señor te dice. Hay poder en su nombre. Yo escucho tus oraciones. En esta noche, el Señor te dice. Y te recuerda. Yo estoy a tu lado. En esta noche, el Señor te llena de fortaleza. En esta noche, el Señor. Aleluya. Te llena de ánimo. Cobran ánimo. A través de la Biblia. En el antiguo hasta el nuevo, podemos ver como el pueblo del Señor sufría diversas persecuciones. Situaciones, mi hermano. El pueblo del Señor era perseguido. Una escritura que siempre me habla mi vida. Mi hermano se encuentra en segunda de Crónicas, capítulo 32. Cuando el rey de Siria se levantó contra el pueblo de Israel. Dice la palabra que el rey en ese tiempo era Ezequías. Un hombre que hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Y aún en ese momento, cuando se levantaron contra el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor claramente. Que tuvieron miedo. Entró el temor. Oh, bendito es el Señor. Mire, mi hermano, así como el diablo trabaja. Yo lo he experimentado en mi vida. Yo se lo digo por experiencia, mi hermano, personal. Que el enemigo lo que más quiere. Aleluya. Levantar contra el pueblo de Dios. Es temor. Aleluya. Es hacernos pensar de que Dios no está a nuestro lado. Así como el rey de Siria le dijo. Al pueblo le dijo. Le escribió letras a Ezequías. Ahí dice la palabra. Y le dijo. ¿Cuál reino hay más poderoso que yo? Vosotros no podrán. Dice. Aleluya. Pero yo me gozo. Yo me gozo en el corazón. En el espíritu de Ezequías. Aleluya. Porque él confiaba en su Dios. Él salió a fortalecer al pueblo de Dios. Les dijo. Esforzaos. Animaos. Le dijo. Cobran ánimo. Porque más hay con nosotros que contra ellos. Más hay contigo, pueblo de Dios. Oh, santo es su nombre. Mira, mi hermano. Más hay con nosotros. Aleluya. Que contra el mundo. Más hay con nosotros. Que contra el mundo. Aleluya. Porque nosotros caminamos con el Dios vivo. El Dios que todo lo puede. El que no conoce la derrota. Ese es nuestro Dios, mi hermano. Aleluya. Esas legiones de demonios. No podrán contra el pueblo de Dios. Oh, poder es su nombre. Ese diablo mentiroso. No podrá contra el pueblo de Dios. Porque nosotros estamos cubiertos. Por la sangre de aquel que venció a la muerte. Porque nosotros caminamos con el Cristo resucitado. Ese es nuestro Dios, mi hermano. Tenemos la opción del Espíritu. Tenemos al Consolador. Por eso Cristo dijo. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Oh, porque yo os enviaré el Consolador. Y Él los enviará. Y nos guiará a toda verdad. Y esa verdad en esta noche. Nos recuerda y nos dice. Que Dios está a nuestro lado. Y podemos llegar. Vamos a llegar a esa meta final, mi hermano. Vamos a seguir perseverando. Tenemos que estar confiados en el Señor. Cuando dicen amén. Bendito es el Señor. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto. Que las aflicciones del tiempo presente. No son comparables con la gloria venidera. Que en nosotros ha de manifestarse. Cuando dicen amén. Oh, bendito es el Señor. De Andoronumio 31, 6. Esforzaos y cobrad ánimo. Ni te vais. Ni tengas miedo de ellos. Porque Jehová, tu Dios. Es el que va contigo. No te dejará. Y no te desamparará. Cuando dicen amén. Cuando reciben esa palabra, mi hermano. Aleluya. Yo no sé si usted está cantando. Lo que el Señor nos está diciendo. En esta noche, mi hermano. Aleluya. Que el Señor. Nos quiere fortalecer. Una vez más, mi hermano. Para eso venimos a este lugar, mi hermano. Para fortalecernos en el Señor. Aleluya. Para llenarnos de una nueva unción. Para llenarnos más de Dios, mi hermano. Esto es de Dios, mi hermano. Esto es de Dios. A veces cuando se levantan las pruebas. Querido hermano. Yo le digo a todo corazón. Que cuando yo llego a este lugar. Y uno de mis hermanos me da la mano, mi hermano. Yo siento esperanza. A veces cuando uno. A veces ustedes pueden ver. Me pueden ver a mí caminando. Llevo con mi familia. Me gozo del Señor. A veces que pasamos circunstancias. Que el enemigo no quiere vernos de pie, mi hermano. Pero cuando yo llego a este lugar. Y un hermano me da un abrazo. Yo siento esa esperanza. Porque no estamos solos. Estamos peleando junto, mi hermano. Orando los unos por los otros, mi hermano. Somos pueblo de Dios. Y esto es de Dios, mi hermano. Congregarnos es de Dios. Porque así lo dice la palabra. No dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. Por eso algunos empiezan a enfriar. Por eso se les va la pasión. Porque se desconectan. De lo que Dios ha establecido. Más la palabra dice. No dejando de congregar. En cuanto veáis. Que el día se acerca. Querido hermano. Si el día se está acercando. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Si el día se está acercando. Tenemos que cobrar ánimo. Y seguir perseverando. Perseverando hasta el fin, mi hermano. Perseverando hasta el fin. Esto no es de dejarlo a medias. Esto no es, aleluya. De no más un tiempecito. Aleluya. No más una temporada. Esto es por vida, mi hermano. No nos queda nada más que seguir hacia adelante. Como dijo el apóstol Pablo. Aleluya. Que él pudo decir. He bailado la buena batalla de la fe. He corrido esta carrera. Así nosotros en algún día. Podremos decir. Lo logramos. Llegamos. Estuvo difícil ahí abajo. Pero ahora estamos en victoria. Estuvo tremenda la lucha y la prueba. Pero pudimos entrar. A esas caen alta. La bandita la pasaba. Oh bendito Dios. Oh porque se levanta mi hermano. La palabra dice que los tiempos se van a empeorar. La palabra nos asegura. Que estas batallas se van a poner más fuertes. La palabra nos asegura. Que el diablo se va a lanzar. Con más ira contra nosotros. Oh pero no podrá. Porque dice la palabra. En cuanto has guardado. Mi palabra de mi paciencia. Yo también los guardaré. De la hora de la prueba que ha de venir. Para probar. Al mundo cuando dice la ley. Póngase de pie mi hermano. Oh bendito es el Señor. Aleluya. Perseverando hasta el fin. Perseverando hasta el fin. Bendito es el Señor. Yo no se cuantos se han sentido. Abatidos mi hermano. No se cuantos han venido con luchas. Pruebas. Creo que todos mi hermano. No se cuantos han sentido. Que la batalla. Se ha puesto más intensa. No se quienes. Quizás han dicho en su corazón. Señor ya no puedo más. El Señor está aquí para hablarnos. En esta noche mi hermano. Él está con nosotros. Esto es una lucha constante. Diaria mi hermano. Hay momentos que ya no podemos. Hay momentos que sentimos. Que ya no podemos más. Quizás usted dice. Pero a qué te refieres hermano Tony. De qué estás hablando. Todos los que quieran vivir una vida. Piadosamente. Sufrirán persecución mi hermano. El simple hecho de que hemos decidido. Seguirá a Cristo. Le hemos declarado la batalla al diablo. Mi hermano. El simple hecho de que hemos decidido. Dejar al mundo atrás. Cada día que usted propone su corazón. Venir a este lugar. Cada vez que usted se propone su corazón. Buscar a Dios. Leer su palabra. Orar. Ayunar. Cada vez que usted hace eso mi hermano. El diablo se lanza. Con más y más fuerza mi hermano. No ignoramos las maquinaciones del diablo mi hermano. Es un ser fuerte. Esos demonios son fuertes mi hermano. Si no estamos preparados. Nos puede tumbar. Yo he visto grandes hombres de Dios. Amistades mías que se pararon a predicar la palabra. Que oraban por las almas. Evangelizaban. Y hoy día se encuentran lejos de Dios. Atados por el diablo hermano. No ignoramos las maquinaciones del diablo. Esta batalla solo se gana. Con fe mi hermano. Yo le quiero confiar a alguien mi hermano. Hace días. Para la gloria del Señor. Yo me metí en un alguno unos días. La pide. Yo necesitaba una respuesta. De una situación mi hermano. Personal. El martes yo vine al culto. El Señor me tocó. Me quebrantó la alabanza. Yo esperaba que Dios me hablaba. Es más. Yo sentía. Yo estaba tan ansioso. Dios mío. Tú tienes que hablarme ya. Yo necesito que tú me hables Señor. Por esto que yo he estado orando. Me gocé en la alabanza. Recibí de Dios. La palabra estuvo hermosa. ¿Verdad? Se terminó el culto. Estando yo atrás. Ya por irnos. Me despido de. De hermano Salvador. ¿Verdad? Ahí estaba su esposa. Su suegra. ¿Verdad? Y miren mi hermano. Dios es mi testigo. No me dejará mentir mi hermano. La sierva de Dios me dio la mano. Y el Señor me habló. No. No pasó en el culto como yo lo esperaba mi hermano. Y una cosa que yo le puedo asegurar mi hermano. Que en cuanto ella me dio la mano. La hermana ahorita. Dios la bendiga. Yo sentí que me transmitió algo mi hermano. Yo sentí la unción de Dios mi hermano. Y lo que yo necesitaba oír. Eso fue lo que Dios me dijo. La gloria sea para el Señor. Y el Señor me recordaba y me decía. Yo estoy contigo. Ten fe. Ten fe. Y yo siento que Dios en esta noche. Nos quiere decir eso a nosotros mi hermano. Ten fe mi hermano. Ten fe. Mi hermano si usted me regala unos cinco minutitos. Yo le voy a invitar. Si Dios le ha hablado en esta noche. Pase tal tal. Hable con Dios. Yo mismo estoy necesitado de Dios. Yo quisiera que. Que el pastor me acompañara con esa canción. Esperar en ti. Difícil ser que es. Mi mente dice no. No es posible. No es posible. No es posible. Pero mi corazón. Confiado está en ti. ¿O hay que esperar en Dios? Tú siempre has sido fiel, Señor. Me has sostenido. Y esperaré pacientemente. Aunque la duda me...